He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Tienes que mantener mi balance Pero continúo Pero ¿cómo no continúo tan alto? ¿Cómo no continúo tan alto? Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl But you got a promise Prométeme, mami Promise you'll hold me Oh, touch me Love me Way past forever Hasta siempre Escucha las palabras De Romeo Yeah, man Hershey, baby Romeo Yo tan joven padezco del corazón Y por tu amor Sufriría mil años Y por mucho honor Don't doubt it, baby Oh, I'm trying to be calm But my chest keeps pumping Trust somebody's like I'm drowning No, life Oh, for your love Oh, baby Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar Sin tu amor I'll give you my heart, girl But you got a promise Prométeme, mami Promise you'll hold me Oh, touch me Love me Way past forever You need this in your life Yeah, man Two kings Revolutionary Hey Hey, yo, Romeo Talk to her Hey Temo que me dejes en el abandono Y tú eres mi oxígeno y mi todo But I realize that We're friends in the race When the friends like you Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Oh, yeah Prométeme que no me vas a dejar Sin tu amor Oh, if I give you my heart, girl You got a promise Promise that you love me, baby Promise you'll hold me Touch me Love me No Way past forever Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Salva a eso Prométeme que no me vas a dejar Sin tu amor No 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 No